En Luque, unos delincuentes ingresaron a una vivienda y se llevaron una motocicleta que estaba estacionada en el patio. Los vecinos fueron quienes se dieron cuenta. Elvio, contanos. Sí, en horas de la madrugada, 3.37 marca la cámara de seguridad de esta vivienda. Que tenía el portón, parece, sin candadear, sin llavear, sin encadenarse. Porque lo que se ve allí es que este delincuente directamente logra destrancar la puerta e ingresa sin mucha dificultad. Hay, de hecho, dos motocicletas. Él se encarga de llevar una de ellas. Un cómplice lo esperaba afuera, de acuerdo a lo que se denunció después. Y los vecinos allí del barrio Isla Abogada, Isla, perdón, Laureltil Luque, se dieron cuenta. Y avisaron al dueño y a la policía. Pero el propietario, el afectado, el dueño de esta moto, cuando comenzó a seguirlos ya no le pudo dar alcance. Se escapó empujando la moto junto con su cómplice. Y la policía tampoco pudo darle alcance a estos ladrones que en horas de la madrugada se metieron a esa casa. Aún así, los vecinos refieren que ya en horas de la madrugada sujetos como ellos se meten a las casas a robar, a realizar golpes similares. Hablamos con Santiago Agüero, que es la víctima justamente. Dos personas, ¿verdad? Desconocidas. Y donde uno de ellos ingresó y quitó mi moto y otro por lo visto le estaba esperando afuera de Campana. Y una vecina nada más luego acá enfrente fue la que les vio y nos llamó enseguida prácticamente. Cuando le quedé 10 a 15 minutos fue que, de que salieron ellos, nosotros ya salimos a buscar también atrás. Porque no arrancaron ni nada, la moto llevaron empujando nomás.